El colombiano decidió tener la mitad de su melena de rubio, lo que generó diversos comentarios entre sus seguidores, pero lo que no imagino es que entre los mensajes en sus redes sociales estaría el de una famosa estrella de la música, Madonna. Y es que la reina del pop comentó una fotografía de Maluma, en donde se ve sentado en un estudio de grabación, con el cabello suelto. Rubia Areyeworking, escribió la cantante estadounidense. Los seguidores del colombiano reaccionaron de inmediato haciendo algunas bromas por la forma en que Madonna se refirió a él. Entre los mensajes se pueden leer cumplidos, algunas bromas incluso lo han llamado gay. A lo largo de su trayectoria, Maluma ha hecho varios cambios en su físico, pero sin duda teñirse de rubio ha sido una de las que causó más polémica en redes. ¡Suscríbete al canal!